Hola chicos y chicas, feliz navidad, bienvenidos un día más a Didi para los amigos. Hoy os traigo un vídeo en el que os quiero enseñar algunas de mis ideas de las que yo previamente he encargado a Santa. Es que tiene algún problema para traerlos esta noche que es 24 de hoy de diciembre. Sí, hoy es 24, o sea que Santa vendría esta noche, pero con mis regalos ha tenido pues que dejármelos aquí en casa antes. Así que aprovecho y os los enseño. ¿Qué os parece? Vale, hago este vídeo porque sí que es verdad que muchos de vosotros podéis pensar mis primeras navidades con mis hijos, ¿qué regalo? No tengo ni idea. Y yo quizás también me hubiese visto en esa situación si hubiese estado con la otra familia porque era como con Sofía a lo mejor podía tener un poco más idea, pero con los demás cero. Pero con esta familia lo que me ha pasado es que desde el principio he tenido claro lo que le podía regalar a cada uno y lo que no. Entonces si estáis en esa situación de no tener ni idea de lo que podéis regalar, creo que este vídeo todavía llega a tiempo porque además os voy a decir dónde lo he comprado todo y más o menos lo que me ha costado, o sea, porque yo se lo he pagado a Santa. Entonces pues, eh, sí, Santa me ha pasado la facturilla. No te quedas tú que aquí he regalado nada, regalado nada. Sin más tonterías de las mías, vamos a empezar. Además vais a asistir en directo al cierre, al, 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 ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Al envolvimiento de regalos, que es algo maravilloso. A mí me encanta envolver regalos. Siempre he querido ser elfo del prika. Y que me contratasen de esto, que es un mes, para envolver regalos. Me hubiese encantado, sí. Me hubiese encantado hacer tantas cosas y soy un perro. Vale, para mi host mom le he regalado este estuche maravilloso. Cuando lo vi dije, es bastante completo y es un regalo chulo, original, que dices, lo va a usar sí o sí, estoy segura. Entonces tenéis que pensar, ¿mi host mom tiene baño o tiene ducha? Si tiene baño, pues se lo compro. Si tiene ducha, no, porque la muchacha no va a estar ahí. La ducha espatarrada, intentando echarse los sales de baño y esto, porque no va a funcionar. Mirad, lo primero que viene es un gel y además el olor es pétalos de jazmín. Entonces, ¿eso a quién no le puede gustar? De hecho lo voy a oler ahora, porque ni siquiera lo he olido. Ay, no sé si lo puedo abrir. Venga, pues no lo voy a abrir, porque no se puede. Pero, ¿a quién no le puede gustar el olor a pétalos de jazmín? O sea, había otro que era precioso y el estuche era precioso y todo, pero olía a lavanda. Y era como... Yo odio la lavanda. Entonces, si yo principalmente odio la lavanda, ¿cómo le voy a regalar a mi host mom algo de lavanda? Es que me recuerda a los muertos. No sé por qué. Un cementerio o algo de eso. Viene el gel, viene el body mist, que es como un spray, es lo que os enseñé de Victoria's Secret, de los body splash. Pues lo mismo, es como una colonia para tu cuerpo, pero que no aguanta tanto, que no es colonia realmente. Luego te viene una cremita, que es body lotion y luego las sales de baño. Y además esto, esto de aquí, que veis, es una esponjita. Me parece muy mono, ¿no? Muy chuli. Además, lo que viene siendo el neceser, pues creo que lo puede utilizar para otras ocasiones. O sea, muchos de ellos venían envueltos en unas cosas, de verdad, preciosas. Como, sí, como en unas bolsas súper bonitas que dices, ¡ah! Pero una vez lo abra, ese papel lo tira a la basura y no sirve para nada. Y yo esto lo vi mucho, mucho más útil, porque sí, yo creo que lo puede utilizar. ¿Qué le regalamos a nuestro host dad? Porque en muchas de las ocasiones no tenemos mucha comunicación con nuestro host dad. Casi siempre la comunicación la tenemos con la host mom. Y suele ser así. Yo con mi host dad, pues oye, entre que está todo el día trabajando y demás, no, mantenemos mucha... Una conversación súper fluida. Pero bueno, encontré una cosa que creo que le va a venir bien, porque toma café como yo, y le gusta el chocolate como yo. Bueno, entonces, pues... Blanco y en botella. Mirad, pone, bad first coffee. Es una frase que me encanta, porque a mí me pueden decir, oye, ¿me ayudas a recoger mi casa que llevo siete años sin limpiarla? Y luego hacemos una mudanza de 500 toneladas de cajas. Y yo digo, vale, pero primero un café. Siempre, en cualquier circunstancia, primero el café. Y cuando me tengo que hacer análisis de sangre, es como... ¿Me estás diciendo que me vais a sacar sangre? ¿No me voy a poder meter cafeína antes? Lo pasó fatal. De hecho, por eso siempre voy llorando. A los análisis de sangre, llego, me siento, me miran, empiezo a llorar. Me vas a sacar sangre sin cafeína. Bueno, en fin. Mirad qué chulo. Y además, mirad lo que viene dentro. Chocolate de Giraldini, que es uno de los más famosos de aquí, de San Francisco. No sé si de algún sitio más, pero de aquí es muy famoso. Y además te viene el típico candy este, que no sé cómo se llama. Así, el Peepermint. Que se le suele echar al chocolate caliente y como que le da un sabor precioso y perfecto. Y te viene, este es mi chocolate favorito, que es el de chocolate con caramelo por dentro. Y luego ya no sé qué más viene, pero vamos, que me parece un detalle precioso. Para tu hostdad, porque ni le vas a regalar calzoncillos, ni una corbata, ni una colonia, porque no le conoces. Regálale algo que se lo vaya a poder comer. Y ya está. Vamos con los niños. Y yo, en cuanto lo vi, dije, esto es para Bodhi y esto es para Reina. O sea, lo tenía súper claro. Para Bodhi, me hubiese encantado encontrar algo de Pokémon. Porque esta que no caga con Pokémon, me tiene, me tiene, me tiene como explotada, algo así. Porque me sienta en una mesa y me pone los Pokémon que quiere que le haga, o sea, que le dibuje. Me puedo tirar como 3 y 4 horas dibujándole Pokémon para luego él pintarlos. Santa le ha traído esto, porque se lo he pedido yo. Y mirad, es el tío este que no sé quién es. Un bicho rojo con cuernos. No soy muy fan de Star Wars, la verdad. Y te viene con puños portátiles, espadas láser, esto que no sé lo que es tampoco. Mirad, esto es como, parece el papamóvil. Make your mess up. Pues es un monstruo que va con su sillita. Un monstruo bien, bien baguete, con la sillita ahí a todas partes. Y encima te va tirando flechas rojas y láser. O sea, y cosas raras. Le va a encantar, estoy segura. O sea, no lo va a usar mucho, porque está todo el día en el colegio. Cuando llega tiene que hacer los deberes de chino y después tiene que hacer los deberes de no sé qué. Y después tiene que... Creo que le va a sacar una sonrisa. Luego ya me fijaré yo. Y para mi querida reina, esa niña tan dulce que en 0,3 segundos se vuelve un demonio. Pero no que se vuelva, ¡ay qué demonio! No, que se vuelve el demonio. La cabra. Se vuelve posesión infernal a su lado. Era la guardería, vamos. Es que no, no, no. No le llegan ni a su lado los zapatos. Vaya paciencia que me está dando la vida con esta niña. Porque qué difícil es. O sea, yo creo que me odia. Pero yo sigo intentando traérmela a mi terreno. Yo creo que voy a pasar aquí cuatro meses y cuando me vaya me va a hacer. O sea, estoy segura. Para mi niña le he comprado esta pedazo de caja que pesa un quintal. Yo no sé por qué le han puesto la caja de madera. Es un libro de Frozen. Imaginaos que me están oyendo. Es que ayer ya me pilló. Porque ayer, bueno, Santa me trajo los regalos antes de ayer. Porque dijo, ya mejor los tienes aquí. Y ya mejor. Y entonces ayer le dije, Reina, acompáñame que voy a coger una cosa de mi habitación. Me acompaña. Y la veo ahí postrada, mirando los regalos. Y yo, Reina, ¿qué haces? Y me dice, ¿qué es eso? A mí me gusta eso. ¿Puedo abrirlo? Digo, ¿qué va si está vacío? Uf. Imaginaos que esta noche abre los regalos y me mira diciendo, me odio. Te odio por destrozarme la Navidad. Espero que no. Espero que su pequeña, su pequeño cuervecillo y su pequeña mente no le dé para recordar que ese regalo estaba en mi habitación. Ojo, que se lo ha traído Santa. Pero con unos días de antelación. Bueno, en fin. Es genial. Es un libro de Frozen. Y es magnético. Entonces tú puedes vestir a Frozen, a todos los bichos estos. O love y todos estos. Y, ¿veis? Es como los típicos vestiditos estos que teníamos nosotros de papel. Bueno, yo los tenía, ¿vale? De papel que le ponías por detrás las etiquetitas y le podías intercambiar vestidos. Pues esto es en modo moderno. Y a mí me parece que está genial. Mira, 50 vestidos. O sea, 50 piezas. 50 piezas. Y con dos figuras y etcétera, etcétera. Bueno, todos los regalos los he comprado en Ross. Que si tenéis alguna duda es el cielo. El cielo de las compras. Es genial para comprar cualquier tipo de cosa. Y además marcas a precios buenísimos. Lo de Star Wars me ha costado como unos 12 dólares. Y es de Star Wars. Lo de Frozen me ha costado un poquito más. Creo que unos 13 o 14 dólares. Lo de mi host dad, la tacita y tal. Me ha costado como unos 5 dólares. Las sales de baño y los champús y tal. Y los geles y tal. Unos 8 dólares. Y ya está. O sea, no hace falta gastarse millones y millones. Porque, hermanos, hermanas. Tu salario no es el mismo que el de ellos. Eres super, por favor. Entonces, no os preocupéis. No digáis, bueno. Es que como ellos. Igual me regalan algo super caro. Pues yo tengo que regalarles también. Perdonadme que no sé qué me pasa. Me parece que estoy, yo qué sé. Sinusítica perdida. Esto siempre lo podéis acompañar de una cartita. Diciendo pues lo muy felices que estáis. Si es que estáis felices. Si no, pues casi ni regalos. Bueno, y ahora vamos a asistir al envolvimiento oficial de los regalos. Ya hemos terminado. Espero que paséis una noche buena, maravillosa. Que estéis donde estéis, con vuestra familia, con vuestros amigos. Muchas veces no tenemos a nuestra familia cerca, pero sentimos que los amigos que hemos creado pues hacen el papel fundamental, que es como si fueran la familia. Y nada, que os mando un montón de besos. Y nos vemos ya en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!